Argaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manos se hace. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazados, ni escalafós, los inmorales nos han igualaos. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura. Colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Este templo fue escrito por un gran compositor, un gran escritor llamado Enrique Santos Dissepo. Él tenía una visión en los 40s que el mundo iba a ser lo mismo en el año 522, y ahora estamos en el año 2021. No hay que cambiar. No hay que cambiar. Ok, ahí voy. No hay que cambiar. 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 La Biblia junto a un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril Aquí dice, si no llores, no obtienes nada El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale, no pares, dale, nieva Que haya en el orno, nos vamos a encontrar No pienses más Senta que a nadie le importa Si necesito un ron, si es lo que fue el que labura Noche y día como fue El que vive de nosotros El que mata, el que cura Pues la cueda de la ley ¡Aplausos!